Buenas de nuevo, en otro vídeo de nuestro canal de YouTube os habla Ángel Hunda y en este caso vamos a hablar de la batería híbrida de un Toyota RAV4 del año 2015-2016 Bien, como podéis ver aquí, esta bonita batería está dividida en dos conjuntos de módulos por un lado tenemos la parte izquierda y por otro lado la parte derecha si os quito esta tapa vais a ver el total de los módulos y en esta parte izquierda vamos a tener, tiene 16 módulos y en la parte derecha tiene 18 esta batería en total tiene 34 módulos unidos en serie ya sabemos que las baterías de alta tensión unen en serie sus módulos es decir, positivo con negativo, positivo con negativo, etc. y de esa forma aumentan su tensión si tenemos 34 y cada módulo tiene un voltaje de 7,2 voltios en total tenemos 244,8 voltios esa es su tensión nominal, ahora veremos realmente que tensión tiene actualmente como podéis ver esta batería está prácticamente nueva esto es de un siniestro que compramos todo el sistema híbrido y en este vídeo en concreto vamos a enseñaros la batería bueno, ya sabemos que tiene 244 voltios pero esa tensión no está aplicada siempre al vehículo actualmente ahora mismo el conector de servicio está quitado este conector ya sabéis que es el que permite desconectar la alta tensión va puesto aquí delante, ahora os lo pondré así que si nosotros ahora nos ponemos los guantes de seguridad ya sabéis que a partir de 60 voltios en corriente continua en el sector de vehículos se considera alta tensión es cuando aparecen los cables o componentes de color naranja y es cuando tenemos que utilizar los guantes de seguridad estos guantes de seguridad son de la clase 0 y os recomiendo a aquellos que vayáis a tocar el sistema de alta tensión bien por curiosidad o bien para reparar que estéis bien formados puesto que os podéis llevar un sustillo bien, vamos a ver como si nosotros tenemos este bloque o conjunto izquierdo y el derecho están unidos en serie cada uno de los módulos y los de allí correspondentemente el conector de servicio está quitado por lo tanto el polo negativo y positivo del total de la batería pues ahora mismo no puede tener tensión porque el objetivo del conector de servicio es cortar en algún punto la unión en serie así que si yo pongo aquí les he levantado unos capuchones o sea unas tapitas que traen los conectores si pongo aquí el polímetro, el negativo y el positivo veremos que tenemos 0 voltios por lo tanto yo podría tocar sin guantes obviamente tengo ahí 0 voltios pero aquí hay una tensión y ahí hay otra tensión en el total pero ya tendría que irme a las bornas concretas a tocar lo cual es más complicado no obstante os recomiendo que si no sabéis bien que es lo que estáis haciendo trabajar siempre con guantes de seguridad bien, el conector de seguridad lo que voy a hacer es colocarlo y vamos a ver como recuperamos aquí tensión lo voy a poner lo colocamos en su alojamiento ahí está cerrado este conector de seguridad en concreto tiene un fusible de protección y ahora vamos a ver esa tensión vamos a ver de nuevo esta tensión con el conector de seguridad puesto y veremos si la batería tiene carga o no polo positivo, polo negativo y vemos que tenemos 260 voltios prácticamente ¿de acuerdo? bien, pero que tengamos ahí 260 voltios no quiere decir que aquí compañeros si podemos enfocar aquí a los dos terminales ¿vale? estos dos terminales de aquí detrás son los que dan la salida al vehículo como podemos ver aquí ahora el polímetro debería estar marcando 0 voltios ¿vale? es decir, no hay tensión aquí si tenemos ¿vale? ahora mismo aquí si tenemos tensión ¿vale? a ver que no está haciendo buen contacto ahí es que no veo ahora ahí si tenemos tensión pero a la salida no tenemos ¿qué está ocurriendo? pues lo que ocurre es que este conjunto de relés está cortando la salida de tensión ¿cuándo se dará paso de tensión a estos dos terminales y por el cableado hacia el inversor? pues solo cuando el vehículo decida que todo está correcto y el conductor haya obviamente dado al start de arranque y aparecerá en el cuadro la palabra ready cuando aparece ready estos contactores los contactores de positivo y negativo el de precarga y la resistencia de precarga actuarán para conectar los 260 voltios a la salida y por tanto al inversor para que los motogeneradores y el vehículo en concreto completo pueda funcionar ¿vale? se alimenta de tensión de alta al inversor y de ahí ya el inversor decidirá qué tiene que hacer bien lo que voy a hacer ahora es quitar voy a desconectar el conector de seguridad esto es un procedimiento para hacerlo cuando estamos con la batería conectada en el vehículo y voy a asegurarme que realmente ahora mismo no hay tensión ¿por qué voy a asegurarme? porque aunque quite el conector de seguridad a veces hay problemas en las baterías y no se descarga ¿veis? tenemos 0 voltios así que yo ahora mismo puedo quitarme los guantes vamos a cerrar aquí las tapitas ¿vale? y me quito los guantes insisto que quitar el conector de seguridad no garantiza no garantiza la desconexión total de la batería ¿vale? siempre ir con el polímetro buscando si todo se ha desactivado bien la unión de celdas la podéis ver aquí si enfocamos por aquí compañeros un poquito exacto esta zona de aquí podéis ver las chapitas ¿vale? lo único que quiero que veáis las chapitas de unión con unos cablecitos que son los sensores de tensión esas chapitas unen el positivo con el negativo y así sucesivamente y después este conjunto se une con el otro pero en medio se encuentra el conector de servicio el que hemos puesto bien toda batería cuando recibe intensidad de carga o ella aplica intensidad de descarga para los motogeneradores se va a calentar ¿ok? se va a disipar una potencia en forma de calor para mantener los módulos a una temperatura adecuada y que no se produzcan daños existen unos sopladores algunas baterías no van por aire forzado sino que pueden llevar incluso un sistema de refrigeración por agua o con un pequeño sistema de aire acondicionado dependerá de la potencia disipada de la necesidad de refrigeración para saber la temperatura a la que se encuentra esta batería en concreto los sensores de temperatura las lleva debajo de la batería ¿por qué debajo? porque los sopladores un soplador para cada conjunto impulsa el aire por este conducto por estos conductos de aquí esto obviamente va tapado con las carcasas y el aire es forzado a meterse entre los módulos hacia abajo y sale por los conductos de salida del aire y esto irá a una zona concreta del vehículo para salir al exterior es decir por aquí se saca el aire caliente y por aquí se mete aire de temperatura del habitáculo el aire se coge del habitáculo la temperatura de entrada es medida con este sensor de temperatura solo en un conducto en el otro se supone que es la misma temperatura y ese aire se expulsa hacia afuera y se miden las temperaturas con las ondas que van debajo de los bloques o módulos esas ondas irán luego por un ramal por un cableado irán a la unidad electrónica o BMS que está aquí abajo compañeros aquí tenéis la unidad electrónica esta de aquí la BMS que por un lado se conecta con el sensor de sensores de temperatura puede ser la encargada de poner en marcha los sopladores y por otro lado veréis que hay unos conectores que son naranjas que son para los sensores de tensión de los módulos así que esta BMS es la unidad de control de la batería controla la temperatura controla los voltajes de cada pareja de módulos o bloques cada dos módulos se le llama bloque y cada bloque lleva un sensor de tensión y es la encargada de supervisar el estado de la batería si el estado de la batería es correcto mandará una orden a la unidad de gestión del vehículo híbrido un EQ de alimentación de gestión de alimentación para que ella active o desactive los relés para aislar de tensión el vehículo cuando hay algún problema pues los relés desactivan y la tensión se queda aquí no se aplica al vehículo cuando todo está correcto y el conductor solicita el arranque del vehículo cuando se pone ready los relés conectan y la tensión se aplica ¿de acuerdo? bien pues esta sería la batería del Toyota híbrido RAV4 continuaremos con otros vídeos de esta tecnología y aquel o aquella que esté interesado en formarse en detalle en esta actual y futura tecnología que mire el enlace que ponemos en la descripción del vídeo para buscar más información de nuestras formaciones un saludo y muchas gracias por seguirnos